No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo a las tres cancelarás Como me invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal es No lo digas pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no lo tomo Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo Habrá desoración Llévame contigo Ponle fin a mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo para buscarlo rápido Para ti Para ti Lévame contigo Do that for me Do that for me Nice Nice Beautiful And ladies keep it sexy Keep it sexy Take me with you Take me with you tomorrow Take me and I won't bother Take me and I won't bother you Take me and I won't bother you ¿Será ese un sueño que te he perdido y que en verdad no conté? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de miedo? ¿Será posible olvidar aquel romance y la pasación? ¿Será posible un día decirle que por fin ya no te amo? Que yo digo mucho que amor es como ver el pez del mar poder volar Y aunque te deje en el mar es imposible que te pueda olvidar ¿Cómo es que dicen? ¿Vale? Y yo voy con mis leyes La valla de tus sesos La fruta de este amor Me oigo como un fuego Y al fin de la jugada Tu seré inspiradora Hoy por ti no estoy sufriendo Que aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste su ración Fuiste mi profesor En amor y en tus clases De amor Tú me enseñaste de lo mal Si me enseñaste Y me enseñaste El gesto de cielo Eres tú mi querida La mujer a quien llamo Y a quien quiero Y eso Allá arriba Aquí, aquí, aquí No, 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 no Mikey Come on, Mikey Será tu ego Que te empujo a otro hombre Con mi vida Y si es así Pues trataré de resignarme Por completo Y ya está en el momento Que tú veías Te veías Te veías Te veías Tomando café Sabes que amor Mi única meta Fue lograr Tenerte aquí En mi perdida Y la ilusión Y la esperanza De que tú vuelvas a mí Si me enseñaste Si me enseñaste Voy a estar sufriendo Dios me ha conseguido Para por lo menos hererte Quizás porque quiere Una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Y en cada mañana Despierta un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo Que no llores por una mujer Y así por ti eso es lo que hago Todo el mundo con la palma dice Todo el mundo allá arriba Allá arriba también con la palma Aquí abajo Quiero oír la palma Quiero oír la palma Quiero oír la palma Ahora Dice Esta noche Quiero volver a Dirigir contigo Una aventura Esta noche Quiero volver a Dirigir contigo Una aventura Esta noche quiero volver a venir y ir contigo Hola, me llamo Romeo Qué bien te ves, te adelanto, no importa quién sea Dígame usted, si he hecho algo traves o algo mal Una aventura más divertida, si voy a ir a pedir Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, me repito más conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se paguen los libres y la guerra es que no sé Si te falto el respeto, lo coloco a la cor Si levanto tu falda, me harías el derecho a vivir tu sensateo Si te parece prudente, esta propuesta indecente Adelante, permíteme apreciar tu desnudo desnudo Relájate, es de partir mi cámara, tu timidez Y una aventura es más divertida, si voy a ir a pedir Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, me repito más conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los libres y la guerra es que no sé Si te falto el respeto, lo coloco al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a vivir tu sensatez Porque fuego tu cuerpo, si te parece prudente Y esta propuesta indecente Que se sientan los latinos, latinos, latinos Y hastaucan los latinos, 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 latinos ¿Qué tal? Que silence blanca De alguna forma tan mal I'm out of you, I'm out of me and you Venimos la chanta y bailamos la chanta Y bailamos la chanta y bailamos la chanta Terminamos en la cama I'm out of you, you and I, me and you You and I, you and I, you You and I, you and I, you and I, you You and I, you Ay, chichi Ya me ha importado que el novio es un insinido a tu hijo Es tu rata y es así Dice tu amiguita que es celosa y no quiere que sea tu amigo Se escucha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Ni conoces mis errores El egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabía Si tu te casas el día de tu boda Perdida tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Sigue siendo mía ¡Arriba! 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 Dicen que un clavo se ha cumplado pero es que solo río Es que una herramienta que saque mi amor ¡Arriba! ¡Arriba! Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Ni conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabía Si tu te casas el día de tu boda Que lleva tus besos con risas Que solo es brindar a la mujer que ama Porque sigue siendo ella Hey, te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is mine You love me forever You know your heart is mine And you will love me forever Baby, your heart is mine You will love me forever Baby, your heart is mine You will love me first No te asombres si una noche Dentro de tu cuarto nuevamente te agoní Y conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas malo que soy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Me dirás que soy con risas Y tú eres mi estrella mujer La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebató Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentidos Con tu forma de pensar Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión De mí Disfrutando la mejor versión ¡Gracias por ver! 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 Es como el invierno se en el mar Se dio un poco a su dolor y al patar Porque me sentí en el cielo toda tu vida Y me sentí a tu lado por este mar Somos todas si quieres siempre estar Prefiera dar el mejor destino y feliz Y no puedo ser nuestro rival Han pasado muchos años sin resistir Hasta que borré el sabor de la felicidad México Me entiendo, me entiendo, me entiendo Siendo la culpada Y me perdi tu lado de mí Pero que hoy quiero escapar Prefiero vivir en ti, años sin ti Que una eternidad va a cantar a ti No existe el amor en mi vida Y me ha dado tu te laro, no te voy a mentir Y me da loco mismo no te pueda sentir Si m'as o no me decía Hoy quites el vida Y me da loco mismo no te dieser Se dio un poco a su dolor y y al patar Ponerte que mi anciano va a empezar La vida te ha contado en el corazón Yo busco más si quieres tempestad Quiero darme por el signo eterno Que cierras tu unidad Quiero ser más tu unidad Quiero ser más tu unidad Después de una torreña y con mi mar Es como un ingenio se va Sería como un absurdo y me encantará Porque si quieres encontrar Mi vida te ha contado en el corazón Yo busco más si quieres tempestad Quiero darme por el signo eterno Mi vida te ha contado en el corazón No quiero ser más tu unidad No quiero ser más tu unidad No, no piense más tú Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tú a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea si deseas Por ti nada un mar profundo Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Pongo en ti toda mi fe Mi agrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafiaste un león Si me lo pides Me convierto en total santo Eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré primero No hay otro hombre Que te ame como Romeo Tú eres sangre celestial Mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Tu amor es tan completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber Ese habla en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte No sé lo occidente Me clava de repente Y me convierte En masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico Al verde menta de tu voz Ponete en un parcho A mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cayera Tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Trofeo Trofeo Tu amor despierta Y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber Y sin saber Es una vía láctea Que gira Y me la vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimera Como un beso que cayera Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico El verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho A mi alma Ah, también al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Como frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cayera Y se enciende Si es que acaso me quieres Pudieras ser un farolito Y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latino! Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cayera Y se enciende Si es que acaso me quieres Frío, frío Frío Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Muy bien Como un beso que cayera Y se enciende Si es que acaso me quieres La princesa se marcha Por creerla mía Hoy no es Por tan creído Y sentirme suprema Indestructible Inmoneradora Mi abuelo Y el titán Y que es un joiema Y su nieto No es de hierro Ni una inmortal Porque nada puede con el amor Solo Dios Y el dinero Y la vanidad Y el poder El amor Es todo Un Un El soberbio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama Y el dinero Si quisiera No la puedo comprar El soberbio Si alemón ya no quiere regresar Me dio una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lugo Y un alma en pena Un palacio con todo Menos la reina Y el portón abierto Por si quiere volver Fue prepotente Me sentía Superbar Indestructible Y pone a llorar Mi abuelo Y el titán Y que es un joiema Y Romeo No es de hierro Ni una inmortal Sin su amor Y el amor Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama Y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar El sueño abatido Si alemón ya no quiere regresar Me dio una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Quédate con todo Piña Piña Me quiero morir ¡Hola! Eres virtuosa más que fiel El grandioso inigualable Y un quince En escala de una diez Es el ahora y el poder Que conduce al infinito A todo hombre Que te suele reconocer Eres mi droga Y me causas superto Veo arco iris Estrellitas y bebés Sueño despierto Soy adicto a tu senso Esta sí es divina Medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos Son el lentar Que mi lengua saborea Cuando dice No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento En desnudes Eres vino pinto Un grado previmento Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel De que esta no lucha Se demora en exceso Que minutos llegan horas Deborándote mujer Eres afrodisea Que exquisito Me excita sin ti Has tomado un salva Y me entrego A tu aroma a surtir Has borrado las ansias Hasta que el hombre infeliz por ti Soy feliz Y yo por ti No pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby you You are my lady It's more than sexual And you make me complete Come on 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 Girl You need this in your life The king The king Stays king Siempre fue un enigma que nadie pudo entender Navegando entre mujeres saber que no pueda complacer Llegaste tú mi loca, amante, me haces bien Eres afrodisíaco, exquisito, me incita sin fin Has tomado un salvaje, me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti Soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro And you, my baby, my lady, and you make me complete ¿Quién eres tú? 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 Para retarme a hacer de ella una competencia Si es seguro que es infame lo que alejas Fui su éxtasis intenso de pase Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, le ofrecí un amor al otro que muriera Yo también y le entregué el alma Con una sonrisa que atundaba mi espalda Yo también sentí que ya fue mi todo No solo pasión entre las sábanas mojadas ¿Quién eres tú para sentirte superior dueño de ella? A ti te piso a mí mi amor valgo de veras Como Colón yo navegué toda su piel Yo también Lame con mis propias de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los dos murieras ¡Cállate! Yo también y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mi espalda Yo también sentí que ya fue mi todo No solo pasión entre las sábanas mojadas Yo también solo vivía por ella Y si la envidia le consigue a la luna llena Fue su amigo, buen amante así de ser ¡Aribe! Y lo sentí más latino esta noche ¡Aribe! 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 Lo mío fue puro sentimiento, sobrenatural, algo perfecto Yo le entregué todo, yo también llamé Fueron mis caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban hebrea, soñando despierta Yo también llamé ¡Ah! 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 ¡Demónica Dominicana! ¡Puerto Rico! ¡Puba! ¡Dicencio! ¡Ah! Que entregué mis emociones y mi aventura ¡Ah! Me entregaría la luna, todo por ella ¡Ah! Un amor imparable, todo me di ¡Ah! Fue su tierra, cielo y mar, la hice feliz ¡Ah! 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 ¡Que se sientan los latinos, todos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No sé si viví o morí, me encuentro en un libro desde que me fuiste de aquí. Tú eres la única persona que yo quiero que se haga en el cine de hoy. Mi libertad la quiero, tú como la pide. Y todo lo que quiero es que quieras la pide que todo es. Porque tengo una puerta de barco conmigo que mucho debo. Hace que la boca se cubra el libro. Y todo lo que me da como hambre, ya nada me va a decir. Y todo lo que me da como hambre, ya nada me parece interesante. Y todo lo que me da como hambre, ya nada me parece interesante. Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte atrás. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quieres mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme Que no sentido Que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en realidad lo intento Pero no coincido Pero no coincido Ya lo sé Ya lo sé, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti A quien quiero mentirle Porque quiero fingir Porque quiero fingir Que te olvidé Que te olvidé Porque Trato de convencerme Que te olvidé Que no sentí un amor tan profundo En el camino Que apareció Marchita y desonada Ya casi válida Aún abran un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla La que llamó La que llamó De petalos tontos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regalara Le fui poniendo Un poquito de amor De febrinarme Mi alma Que en el invierno Le daba calor Para que no soñara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le tome el color Para que nunca se vaya Eso De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigado Le fui abrigado En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no soñara Y aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre Esté cerca de mi Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vayan Para que nunca se vayan Para que nunca se vayan Y en el infierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vayan Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Ay, cuando la vi me enamoré Mirándote a los ojos se responden mis porcés Me inspiran tus palabras y mis brazas Tan tu piel que tierna amor Mi devoción y mis de hacer Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer ¡Ayúdenme! Valió la pena Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para mi vida, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para mi vida, pero a tu manera Enhorabuena 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 Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu piel se pueda anclar Y ser mayor Y ser mayor Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entero Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer ¡Ayúdenme! Valió la pena Valió la pena Valió la pena Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para mi vida, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Mi gente ¿Dónde está la República Dominicana? ¡Qué rica! ¡Qué rica! Te digo que valió la pena Estar contigo, amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Te digo que valió la pena Estar contigo, amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Mujeres! Con la mano arriba ¡Eh! 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 ¡Pená, no valió la pena! ¡Pená, no valió la pena! Pena, penita, pena Pena, valió la pena Pena, valió la pena Pena, penita, pena ¡Y sí! Pena, valió la pena No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo a las tres cancelarás Como me invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tarda es No lo digas pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo No lo diga, no lo digas no lo digas Para ti Si te vas de vacío Aunque sea de chaperón Y llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Y ponle fe a mi temor 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 ¿Será este un sueño que te he perdido y que en verdad no tan querido? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de miedo? ¿Será posible un día olvidar aquel romance y la pasación? ¿Será posible un día decirle que por el fin ya no te amas? ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen? ¡Suscríbete al canal! 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 Teni nama la casa, teni nama selama I love you, do you and I, do you, me and you Do you and I, do you, do you and I, do you Do you and I, do you, me and you, do you, you I, G, G Do you, I, do you, do you, do you Do you, do you, do you, do you Quieres curarte y estar su vida Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Ni conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso mi bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me rima tu esposo con risas Que solo es besada la mujer que ama Sigue siendo un río ¡Arriba! Dicen que un clavo se ha cumplado pero es que solo río Sigue siendo una herramienta que saque mi amor Dentro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Ni conoces mis errores Ni conoces mis errores Ni conoces mis errores Ni conoces el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso mi bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me rima tu esposo con risas Que solo es besada la mujer que ama Sigue siendo ella, mía, 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 mía ¡Gracias! No te asombres si una noche Dentro de un cuarto nuevamente te hago Y conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas malo que soy bien, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me dirás que soy con risas Y solo es que es la mujer que... La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión De mí De mí Un poco más Un palacio de salón Cuando digo diarte Yo Es privada y vencedor Engañada en el amor Y me dice Antenante Yo le diría el corazón De tu vida Y solamente me grito Que me engañara Digo pie de la pesita Y me grito Y desvaneco la bronce Yo le diría mi alma Que volvara Que no fue nada Y se le dio el pecado Yo le diría mi alma Yo le diría Sentir mi vida No fue lo que sea ¡Ahhh! 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 Hay mucho de luz Pero solamente un rey Un perimete No es orgullico Quiero llorar No es orgullo 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 El corrajero No es orgullo En un cuadro sin color, con la risa que velaste Es la testigo del dolor, es mi imaginación Con la pena en su ceplante Yo le vi al corazón que te olvidara Y rudamente me grito que me callara Me confié en la vecina, lo grito Y después por la arrogancia en tu delito Yo tenía mi alma que guardar Que no te amara, y se te vuelve mi cara Con la pena y una muerte anunciada Sin ti mi vida, no conduce a nada Me confié en la vecina, lo grito Sin ti mi vida, sin ti mi vida Y yo he quedado sola Estoy al menos Ya no siento los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Hoy las emisoras las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes Y me han roto el corazón Soy feliz, soy pensión Y soy maldito Que el amor no debería de existir No hay miedo Que ya estoy contenta Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es tenura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal De la esperanza Aquí tiro la toalla Que el romance y la pasión Es para mí Yo no voy a morir Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Me caigo En tu televisión se daño Que mueran las novelas de amor Que el DJ Vieras a los trabajos Y si me suenan Cancioncitas de amor Cancioncitas de amor Ahí atrás El amor no debería de existir El amor no debería de existir Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es tenura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla Que el romance y la pasión Es para mí Yo no voy a morir Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Me caigo Y si me suenan Que mueren las novelas Que mueren las novelas Que mueren las novelas Y si me suenan Que mueren las novelas Que mueren las novelas Que mueren las novelas Y si me suenen Si el amor es un sabio, me advirtió y no le creo Que el amor te hace feliz, pero solo vuelvo lento Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es temor Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la cobana El romance y la pasión es para mí Escalé muchas montañas, sin temor a un avalanche y me caí Tengo el solos de la unión, que mueran las novelas de amor Y te pico y te acuerdas a un trabajo Yo no sé qué, voy a vivir a los pequeños y solos Y tú, déjame ver, pero si no somos tan bonos Tengo el solos de la unión, que mueran las novelas de amor Y te acuerdas a un hombre, pero si no somos tan bonos Y te acuerdas a un hombre, pero si no somos tan bonos Y te acuerdas a un hombre, pero si no somos tan bonos Tengo el solos de la unión, que mueran las novelas de amor Y te acuerdas a un hombre, pero si no somos tan bonos Me llamaré por mí Es una roca siempre piso Y a veces llegan a mi vida Me llamaré por mí No vi los pliegues ni los fallos En mi cuerpo se hizo todo su bella Quizá no voy a abandonarme En el fallado de mis santos Me da otra oportunidad Me llamaré por mí Ella está bebiendo la bestia grandita ¡Viva! ¿Dónde están los feos de esta noche? ¡Los feos! ¡No los son feos! ¡No los son feos! ¡Nos he visto! ¡No son feos! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea como sea Cuando sea como sea Si deseas por ti nada un mar profundo Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti mi amor Pongo en ti toda mi fe Mi arrodillo a tu merced Y aunque hable Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafiaste a un león Si me lo pides Me convierto en tu tal santo Eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por amor Siempre pondré primero No hay otro hombre No hay otro hombre Que te ame como Romeo Tú eres sangre Celestial Mi pan Mi vino Y en tu templo Quiero morir Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Tu amor Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Tu amor está completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber Ese es la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte En dos del occidente Me clava de repente Y me convierte En masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde Menta de tu voz Ponle en un parcho A mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor En tu amor Frío 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 Como el agua del río Frío Órale Como el mar de la fuente Tibio 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 Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta Y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber Es una vía láctea Que gira y me la vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrida Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime Dime si pastigo El verde Menta de tu voz O le pego un parcho A mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor En tu amor Como... Frío 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 Como el agua del río Se ocupa un poco caliente Como el agua de la fuente Tibio 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 Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso le quieres Tú eres Pudieras ser un farolito Y encender tu luz Ajá Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latino! Frío 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 Como el agua del río Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio 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 Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío 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 Como el agua del río Frío Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio 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 Como un beso que cae Frío Y se enciende Si es que acaso le quieres Si es que acaso le quieres La princesa se marcha Por creerla mía Hoy lo es Por tan creído y sentirme Suprema Indestructible Inmoneradora Mi abuelo Mi abuelo Y el titán Y que es un guema Y su nieto no es de hierro Ni un inmortal Porque nada puede con el amor Solo Dios Y el dinero Y la vanidad Y el poder El amor Es todo Un 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 soberbio Un soberbio rendido Y sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Si alemón ya no quiere regresar Me de una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lugo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el portón abierto por si quiere volver Fue prepotente Me sentía superma Indestructible Inmoneradora Mi abuelo Y el titán Y que es un guema Y Romeo No es de hierro Ni un inmortal Un soberbio Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Y el cielo abatido Si alemón ya no quiere regresar Me de una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Quédate con todo ¡Piña! ¡Me quiero morir! ¡Piña! ¡Me quiero morir! ¡Piña! 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 Piña! ¡Piña! ¡Piña! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay errores en tu ser y como Dios no se equivoca, te prefiero cien por ciento en desnudes. Eres vino, pinto, un grado previo y lento. Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel. Y que esta noche se demora en exceso, que en minutos llegan horas devorándote mujer. Eres afrodisíaco exquisito, me incita sin ti. Has tomado un salvaje, me entrego a tu aroma a surtir. Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti. Soy feliz, y yo por ti. No pierdo el aliento, siento fuego por dentro. No pierdo el aliento, no pierdo el aliento. ¡Mamorio! 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 Y siempre fue un enigma que nadie pudo entender Navegando entre mujeres saber que no pueda complacer Te llegaste tú mi loca, más te me haces bien Eres afrodisíaco, exquisito, me incita sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti Soy feliz, yo por ti, pierdo el aliento, siento fuego por dentro And you, my baby, my lady, and you make me complete ¿Quién eres tú? A día de presumir, mejor preguntarle a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme a hacer de ella una competencia Si es seguro que es infame lo que alejas Fui su éxtasis intenso de macer Yo también Yo también La amé con mis costuras de poeta y moría por ella Yo también Yo también Le ofrecí un amor a loco muy bien ¡No, no! ¡No, no! Yo también Yo también Y le entregué el alma Con una sonrisa que a tu trabajo es marcar Yo también sentí Que ya fue mi fono Nosotro pasión entre las sábanas mojadas ¡Habla! 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 ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te piso a mí mi amor valgo de veras Como colón yo nalve de toda su piel Yo también La amé con mis costuras de poeta y moría por ella Yo también Yo también Le ofrecí un amor a loco muy bien ¡Hay algo! Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mi español ¡Habla! Yo también Yo también Sentí Que ya fue mi fono No solo pasión entre las sábanas mojadas ¡Habla! 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 Yo también Solo vivía por ella Y si la medía le conseguí a la luna llena Y fue su amigo Un buen amante Así me Sé ¡Al riesgo! ¡Habla! ¡Oh! 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 Yo también la ve, lo mío fue puro sentimiento, sobrenatural, algo perfecto, yo le entregué todo Yo también la ve, y luces caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban hebrea, soñando despierta Yo también la ve, y luces caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes, tan fuertes los besos calientes, tan fuertes los besos calientes de miel Yo también la ve, y luces caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes, tan fuertes los besos calientes, tan fuertes los besos calientes Yo también la ve, y luces caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes, 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 ¡Gracias! 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 Ya lo sé qué extraño es verte aquí verte atrás te sienta bien estar con él que si te pude olvidar tu pregunta está de más yo también he vuelto a amar a quién quiero mentirle porque quiero fingir que te olvidé trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer yo trato de olvidarte yo en realidad lo intento pero no consigo conmigo ya lo sé estoy en paz nuestro amor tuvo un final era lo más natural hace tiempo hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser yo sin ti volví a nacer a quién a quién a quién quiero mentirle porque quiero fingir que te olvidé trato de convencerme trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer a quién a quién quiero mentirle a quién quiero mentirle por qué trato de convencerme que estás en el pasado en el alma y la mente que te olvidé a quién quiero mentirle a quién quiero mentirle por qué quiero fingir que te olvidé por qué trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer yo trato de olvidarte de a usted yo olvidaré Tu intento, pero no lo consigo Hay una flor, un día en el camino Que apareció, marchita y desonada Ya casi van y daba un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor, de pétanos tontos A la que cuido y con toda el alma Recupero el dolor que había perdido Porque encontró un cuidado que la regalara Le fui morirte un poquito de amor De febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se quiera De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le pruebe el dolor Para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se quiera Y con la sombra, que ya 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 se quiera para que nunca se vaya y en el infierno lleno mi hija y te coro ay cuando la vi me enamore y me la lleve, me la lleve mirendote a los ojos se responden mis porqués me inspiran tus palabras y mis brazas, tan tu fiel que tierno amor mi devoción y mis de hacer, mi religión, mi dulce sentimiento de nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo mujer, ayúdeme valió la pena tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena está para mi vida, pero a tu manera enhorabuena porque valió la pena valió la pena valió la pena te veo y me convenzo que tenías que llegar después de la tormenta que en tu pie se pueda anclar y ser más yo y por bandera mi ilusión mira si te quedo que por amor me entrego que vivan los momentos en tu boca y en mi cuerpo mujer ayúdeme ayúdeme valió la pena valió la pena tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena está para mi vida, pero a tu manera enhorabuena porque valió la pena valió la pena mi gente ¿dónde está la República Dominicana? ¡Y lindo! ¡Qué rico! Te digo que valió la pena estar contigo amor porque tú eres una bendición no tengo duda de mi devoción te digo que valió la pena de estar contigo amor mi dulce sentimiento de nada me arrepiento ¡Mujeres! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡ESatárrafo! ¡E topl Ser Multiple! Pena válido la pena Pena vale la pena ¡Easy! 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 Oria-jungle 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 Audiojungle 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 Moria Chancur 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.